Bien chicos, el día de hoy vamos a conversar sobre las obras más importantes del periodo de Romanticismo y para eso entonces les preparo un video. Hay varios compositores de este periodo, pero hoy vamos a tocar uno de los más importantes para mí que es Beethoven. Me imagino que ustedes saben quién es Beethoven. Beethoven es uno de los compositores más reconocidos a nivel mundial y de toda la historia. Entonces vamos a ver un video breve sobre lo que es su historia, una breve reseña y luego de eso vamos a ver una de las músicas que él ha presentado, que él ha compuesto, mejor dicho. y que han quedado marcados en la historia. Vamos a ver una pequeña biografía. Ilustrando Historia ¿Te imaginas a un músico que no pueda escuchar? Pues eso fue exactamente lo que sucedió con uno de los mayores compositores de toda la historia, Ludwig van Beethoven. Nació en 1770 en la ciudad de Bonn, en Alemania, y fue su padre, un hombre muy severo, quien le dio sus primeras clases de música. Con apenas cinco años de edad, Beethoven ya demostraba una gran habilidad en el piano. A los ocho pasó a tomar clases con el músico Christian Neff, quien impresionado con Beethoven le dio una profunda formación musical, lo cual le permitió con apenas 11 años convertirse en músico profesional. A los 16 tocó para el gran compositor Mozart, quien quedó impresionado con el talento del joven Beethoven. Aunque su carrera parecía promisoria, en su casa pasaban momentos muy difíciles. En una época en que la medicina todavía era limitada, Beethoven perdió a tres de sus hermanos cuando eran bebés, además de perder a su tan amada madre, quien falleció de tuberculosis cuando él tenía 16 años. Su padre se sumergió en el vicio del alcohol, y Beethoven, a pesar de su juventud, se vio obligado a convertirse en el jefe de la familia y a cuidar de sus dos hermanos menores, Kaspar y Nikolaus. En 1792, a los 22 años, Beethoven se mudó a Viena, en Austria, ciudad considerada capital mundial de la música y donde vivían los mejores compositores de su tiempo. En Viena, Beethoven estudió con grandes maestros de la música como Joseph Haydn y Antonio Salieri, y allí compuso sus principales obras. Sin embargo, a los 26 años, Beethoven comenzó a perder la audición. Obviamente, este hecho lo dejó profundamente preocupado y hasta avergonzado, por lo que mantuvo su deficiencia en secreto por muchos años. Pero a pesar de haberle causado un gran sufrimiento, aún así, Beethoven siguió componiendo. A los 54 años, en 1824, y tres años antes de su muerte, Beethoven compuso una de sus obras más conocidas, su novena sinfonía. Dicen que mientras la escribía, apoyaba su oído junto al piano para poder oír las notas. Tal vez la sordera le haya impedido escuchar su propia música, pero impulsado por su amor al arte y comprometido con su talento, Beethoven le obsequió al mundo composiciones que tocan y tocarán por siempre el corazón de toda la humanidad. Muy bien, chicos. Como pudimos ver, Beethoven era un compositor sordo. Llegó ahí a ser sordo. O sea, que no escuchaba ahí. Bueno, ustedes saben, Beethoven, a pesar de eso, no se detuvo por su pasión. Imagínense que a ustedes les gusta el fútbol, ¿verdad? Vieron la estrellada de Messi y todo eso. Imagínense que a Messi le corten el pie o se quede sin pie. Digo, Messi se va a sentir frustrado. Imagínense, un músico necesita su oído para escuchar a música. Y perdió ese sentido. Y bueno, ahora bien, vamos a escuchar una de las composiciones de Beethoven. Una composición muy importante porque esta composición nace gracias a que Beethoven se iba a suicidar. Beethoven iba a suicidarse y una ciega fue y lo salvó. Y ella decía, ¿cuánto yo diera por ver el sol del día o la luz del día? Y gracias a ella, Beethoven no murió. Y luego él compuso esta canción que se llama El himno de la alegría. Yo me imagino que ustedes la han escuchado. Vamos a escuchar una versión grabada en cuarentena por algunos músicos. Vamos a ver. Esta canción o esta obra musical se llama Himno de la alegría. O sea, Faça, 개인ulás para mostrar, para ver el sol. La alegría y la alegría, en lo que nosbecause el oxígeno, La alegría y la alegría. ¡Alimentar mismo, bien, la alegría y la alegría. Sobre wow musical se llama Amor, Para ver el sol máximo se llama la canción. Y Dios, pregunta del amor posible. La alegría y el sol. La alegría y la alegría. La alegría y la alegría y la alegría de una alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! de Beethoven para mí es la favorita para mí, ya que tiene una historia bastante al principio trágica y luego, bueno, como sabemos no se suicidó y llegó a quitarse la vida ahora bien, vamos a escuchar la letra la letra de esta composición también es muy bonita vamos a escuchar la letra vamos a escuchar la letra de esta música esta es una adaptación moderna pero igual es una composición de Beethoven bueno, quise para esta clase enseñarle la letra a través de esta de esta de este arreglo moderna escucha hermano la canción de la alegría el canto alegre del que espera un nuevo día ven sueña cantando vive soñando el nuevo sur en que los hombres volverán a ser hermanos ven canta sueña cantando y soñando el nuevo son en que los hombres volverán abuelo son zus con no y san Música 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 Muy bien, aquí pudimos ver el himno de Beethoven, ¿verdad? El himno de la alegría. Voy a leerle algo rapidito, una reseña rapidita. En la década final del siglo XVII y principios del XVIII, estuvieron llenas de sucesos convulsos, revolución francesa, ascensión de Napoleón, autocoronación y caída, etc. Música 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 Música